Seguido compartiendo esta noche con más música, es Winifrango apuntando a tu corazón y ahora nos vamos con mi hermosa salsa. Y para toda esa chica linda que se encuentra ahí, con mucho cariño, con amor, risa. No piensas que ya lo sé todo, soy mayor que tú. Y no piensas que con eso voy a darme tus sentimientos. No es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas. Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo. No piensas que soy como aquel que burló tu inocencia. Sé que siempre la tengo, no hablemos más del tema. Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo, para hablarte del amor. Y ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, para curarte toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere por ti, amor. Te respeta y nació para ti, niña de mi vida. Que aunque piso en la rosa y creyó que se marchitó. Si lloro por ti, para levantarte, te amaré, cuidaré, cuidaré y te protegeré. Es que hasta mi vida te doy, si lloro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, mi amor, linda querida. Ya no llores, no me importa tu pasado. Si yo te amo, perdóname a mí por llegar tarde, a lo que Dios me ha mandado. Te enseñaré que eso no es todo en el amor, si yo te amo. Tus sentimientos aquí por dentro y nada me ha pasado, no me importa. Para somos una sola persona, si yo te amo. Si la vida tiene tantas cosas más. Para somos una sola persona, si yo te amo. Porque seguimos apuntando tu canto. Es el que fue el pújo. Como suena. La copa, el pújo. Salsa. Para la gente así. Mi segundo aprecio, no sabes cuánto te amo mi amor Pero seguiré, seguiré apuntando a tu corazón No voy a evitarlo, tú corres por mis penas Te amo, eres la rosa más bella, mi amor es toda tuya No olvídalo, en verdad te lo pido Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Y seguimos gozando esta noche con más música Edwin Franco esta noche compartiendo para la gente linda aquí en la Hacienda Loaiza En este hermoso día Gracias por ver el video